Vamos a regresar a la Fiscalía del Distrito Nacional, dándole seguimiento a este caso Coral 5G. Adelante. Todos sus procesos vino hoy listo, más que listo para conocer la presente solicitud de medida de coerción. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos, venimos a los tribunales cuando tenemos nuestro proceso blindado y eso ha sucedido una vez más. La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencia presentado por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15.000 páginas de evidencia y en base a eso ha solicitado al tribunal que un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisar las evidencias del Ministerio Público. Nosotros que somos respetuosos del debido proceso y que queremos que cada una de las personas que está presentada aquí se defienda, hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso. Maestrado, en este caso también hay un delator, también hay un delator en este caso como en el Coral. Maestrado, hay un delator en este caso como en el Coral. Nosotros siempre hemos dicho que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará en consecuencia. ¿No ha habido un tratamiento para la colaboración hasta este momento, Maestrado? ¿No ha habido un tratamiento para esa colaboración? Todo a su debido tiempo. Maestrado, usted menciona a la esposa de Torres Rovivo en el expediente. ¿No descarta usted de incluirla? Esta es una investigación abierta. Igual como nosotros dijimos en la primera parte de Coral de que habrían más procesados, aquí están los procesados que nosotros habíamos dicho que habrían más procesados. Esto todavía no se cierra y en consecuencia tampoco se cierra la posibilidad de que hayan más personas procesadas en esta operación Coral. Maestrado, con el caso de Esther, del oficial, que el señor presidente se benefició con el entramado, no está entre los imputados, pero sí está mencionado que se benefició con el entramado. ¿Está colaborando? Es que repetimos, señores, esta es una investigación abierta. Nosotros seguimos recopilando la información necesaria e incautando bienes. Solo cuando tengamos nuestro proceso blindado con relación a todas las personas que nosotros decidamos procesar, serán presentadas ante los tribunales. ¿Está colaborando? Gracias. Gracias. Ahí escuchaban las declaraciones del magistrado de la PEPCA, Wilson Camacho. Ha dicho que esta todavía es una investigación abierta, que pudieran haber más implicados y que el Ministerio Público está en plena disposición de dar un tratamiento especial a aquellos imputados que decidan colaborar con este proceso. Ahí está la información. Ya saben ustedes que este conocimiento de la solicitud de medidas de coerción ha sido aplazado para el próximo jueves y que el propio Ministerio Público ha estado de acuerdo con el interés de que los imputados puedan tener un legítimo derecho de defensa. Esto da la información desde la Fiscalía. Regreso contigo, Jean.